Cuán gloriosa será La mañana cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad De la luz ni el resplandor Ni el sol dará su luz Ni tampoco su calor Ay llanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador ¡Aleluya! ¡Aleluya! Escuché al Santo Corcorro Escuché al Santo Corcorro Los amigos nos esperan Salvos de la gloria de Dios Su jornada terminaron Ya pasaron el Jordán Y con santos miles cantan En la eterna cana Su jornada terminaron Su jornada terminaron Ya pasaron el Jordán Y con santos miles cantan Y con santos miles cantan En la eterna cana Y con santos miles cantan A través de estas alabanzas Quisiera rendirle un gran homenaje A aquellos hombres que han partido Los brazos del Señor Música En la tierra soy un peregrino Que camina en el mundo de la luz Alentando solo en mi camino La esperanza de irme con Jesús Lo veré en un cercano día Cuando ve el mundo de dolor Cara a cara solo verle anhelo Y vivir guardado por su amor Música Música Música